Buenas tardes, muy buenas tardes para todos los suscriptores de todos los canales y para el canal, especialmente para el canal del Chino, muchas bendiciones ahí, suscríbanse y denle like ahí a todos los videitos de Henry el Chino. Y también quiero mandar saludos para Blanquita Molina y para Rosita Pérez y para don Juan Carlos Roque, para Raúl Ubrán y para todos, todos los suscriptores y especialmente también para Virginia, Ana Virginia hasta Carolina del Norte. Bendiciones a todos y suscríbanse ahí con Henry el Chino y denle like a todos los videitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!